Estas son las noticias deportivas más importantes hoy, 3 de junio, para que termines tu día bien informado. Jackson Martínez habló sobre su actualidad como cantante y las posibilidades de volver a jugar en algún equipo profesional. El ex delantero de Independiente Medellín y la Selección Colombia se retiró hace varios meses del fútbol profesional debido a algunas lesiones que le impidieron seguir con su carrera. Así que se dedicó a cantar música cristiana y ya lanzado diferentes sencillos. En una reciente entrevista el ex futbolista habló sobre su carrera como cantante y además dejó ver que tiene ofertas formales para volver al fútbol y aunque no dio detalles expresó que pensará bien su situación para tomar la mejor decisión para su vida personal. Un examen, tengo unas pruebas físicas que si salen bien puede que me den la oportunidad de volver en unas mejores condiciones en agosto. Actualmente Jackson Martínez está de gira en los diferentes medios de comunicación de Medellín y Bogotá, además sigue con su tratamiento para recuperarse después de su última lesión y ver si puede regresar nuevamente al fútbol si se da la oportunidad formal. Uno de los primeros jugadores de la selección Colombia que reaccionó a la llegada de Néstor Lorenzo fue Rafael Santos Borré, quien está concentrado en España para el juego de este domingo ante Arabia Saudí. En la previa a este compromiso, la delegación nacional abrió este viernes una conferencia de prensa y uno de los que habló fue del delantero del Eintrans del Frankfurt de Alemania, quien de inmediato respondió a todas las preguntas que le hicieron sobre el nuevo DT de la Tricolor. Se ha hecho una buena decisión que se haya designado con tiempo un entrenador porque eso nos permite tener tiempo de trabajo tanto al cuerpo técnico como a los jugadores que quiera tener en cuenta. Eso va a ser bueno que pueda ir conociendo a los jugadores, que pueda ir trabajando con ellos y dándole una idea de juego al equipo. Y después en cuanto a Néstor personalmente, creo que es alguien que conoce la selección, que ha vivido ya lo que son las eliminatorias, que sabe cómo jugar este tipo de partidos y lo que le gusta al fútbol colombiano. Así que creo que es un entrenador que conoce mucho el lugar a donde llega y que nos puede aportar mucho y nosotros como jugadores brindarle toda nuestra capacidad y todas nuestras condiciones para que él pueda trabajar de la mejor manera. Luego que Tulio Gómez criticara sin piedad a Juan Carlos Osorio por sus decisiones en América, haciendo referencia a la escogencia de los jugadores que firmaron el reciente fracaso, el entrenador le respondió sin titubeos al directivo. A mí me parece que, pues para empezar, ese es un tema ya superado de parte mía. Pero ya que usted me lo pregunta, cuando a nosotros nos tocó elegir, a nosotros se nos dijo, este es el presupuesto que hay, muy diferente a lo que nos propuso a nosotros, a lo que me propuso a mí iniciada cuando vino a convencerme de que yo me debía ir para trabajar para su club. Y ya estando allá, pues la realidad era otra. Entonces nosotros elegimos jugadores de acuerdo a ese presupuesto. Entonces yo creo que en un proyecto deportivo, lo que pasa es que todavía se quieren, todavía el señor, el dueño quiere seguir, pues, sustentar los desaciertos en nosotros y en mí concretamente. Junior espera conseguir los resultados que lo puedan acercar a la final del fútbol colombiano. El equipo tiburón no ha logrado sumar de a tres en las semifinales y las alarmas empiezan a sonar en Barranquilla. Uno de los principales señalados por los últimos resultados del equipo es Miguel Ángel Borja. El delantero cordobés ha sido blanco de críticas y los rumores de su marcha hacia River Plate no tienen muy contenta a la afición rojiblanca. El atacante esquivó el tema en conferencia de prensa. No, no, de eso no voy a hablar, porque yo me debo ayuda y con respeto no lo hago. Borja añadió que no es la primera vez que recibe críticas. No es la primera vez. Es normal que cuando el equipo no ande bien, señalen de pronto a los que tienen un poco más de experiencia, aunque uno todos los días aprende, añadió el delantero del junior de Barranquilla. Deportivo Cali salió victorioso en el primer partido de la final de la Liga Femenina, venciendo 2-1 a la América de Cali en Palma Seca. El equipo azucarero pudo catapultar muy bien las oportunidades que tuvieron y se llevaron un triunfo muy importante para lo que será la vuelta en el Pascual. El técnico John Albert Ortiz, tras finalizar el partido, hizo su respectivo balance. Estas finales no hay que jugarlas sino ganarlas. Uno le apostaría a ganarlas como sea, pero cuando el Cali intentó poner el balón al piso, por ahí logró hacer algunas jugadas con esa dinámica que nos ha caracterizado. Pero yo les había dicho que si el partido se pone con los guantes, hay que pelearlo y disputarlo. Los días en el entorno del junior de Barranquilla no son los mejores. La eliminación en Sudamericana y los resultados recientes en la Liga ponen en tela de juicio la continuidad del técnico Juan Cruz Real. Han pasado dos fechas de cuadrangulares donde los barranquilleros apenas llevan un punto, siendo conscientes de que contra millonarios es obligatorio sumar. Una información que me llegó es que yo estaba junto con los dirigentes. Yo con ellos hablo siempre. Estoy agradecido con la familia Char. Cuando dijeron que estaba reunido con ellos, estaba en el hotel. Díganle la verdad a la gente, porque si no, están diciendo cualquier cosa. El día que me tenga que ir, me voy tranquilo. Yo me quiero quedar largo tiempo, pero si la directiva decide que me tengo que ir, me voy. Quédense tranquilos porque lo van a saber. Dijo el técnico Juan Cruz Real en rueda de prensa. Colombia jugó por la segunda fecha del torneo de Esperancias de Tulón ante Argelia. El combinado nacional se midió a los africanos luego de haber caído derrotado desde el punto penal en la primera jornada ante Comorras. En el inicio el partido no contó con mayores emociones y la primera parte tuvo un dominio mayor por parte de los africanos. El equipo cafetero se mostró bastante flojo en el primer tiempo. Colombia jugó metido atrás y no tuvo oportunidades claras de gol. Argelia, por su parte, sumó las mejores opciones. El combinado verde se marchó al descanso jugando en el área de Colombia. Para la segunda parte, los dirigidos por Freddy Hurtado salieron buscando el resultado para llevarse el partido. Sin embargo, al minuto 51 llegó el 1 por 0 de los africanos. Colombia empezó a buscar el arco contrario con la idea de darle vuelta al marcador. Sobre el 56, después de una serie de rebotes cerca al área del equipo verde, John Vélez sacó un fuerte disparo y la mandó a guardar para poner el 1 por 1 parcial. Al minuto 86, Sales Castillo-Manyoma anotó el 2 por 1 para la tricolor. El volante convirtió la ventaja definitiva para el equipo nacional. Con este resultado, el equipo tricolor llegó al segundo lugar del grupo C con cuatro puntos. El líder Comorra suma cinco unidades. Por último, el día de ayer, la selección colombiana de fútbol confirmó la llegada de Néstor Lorenzo al equipo de la tricolor, lo cual ha generado diferentes reacciones por parte de la prensa y los hinchas del combinado nacional. Sin embargo, antes de su arribo al equipo cafetero, el entrenador pudo haber estado cerca del fútbol colombiano. En el año 2019, cuando América de Cali atravesaba una crisis luego de la salida del pecoso Castro, el argentino fue mencionado para los Diablos Rojos. El encargado de bajarle el dedo al nuevo entrenador del equipo nacional fue el propio Tulio Gómez. En diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, el dirigente fue contundente en aquella ocasión. No señor, nada por los lados de José Pekerman. El máximo accionista del cuadro caleño fue tanjante para cerrarle la puerta a la albiceleste. América terminó contratando a Alexander Guimaraes y conquistó su título 14 en el segundo semestre de aquel año. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu comentario, dar un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.